Hola, mi nombre es Juan Pablo Berchuerén, nacido y criado en Reñaca, soy ingeniero constructor y actualmente trabajo en un emprendimiento BDM Consultores, una consultoría propia que creamos hace un año ayudando a las empresas del rubro de la construcción a sus temas comerciales, operativos y en Cronox Chile, una empresa también dedicada a suministrar aceros en la construcción y minería. Y hoy les voy a contar de mi lado B, el Pisco Sour. La verdad que la vengo desarrollando desde hace muchos años y partí con esta idea desde muy joven, cuando empecé a ver a mis papás que efectivamente dedicaban y les gustaba mucho el Pisco Sour. Y la verdad que empecé a ver cómo lo hacían. Y después, siempre cuando venían mis papás, mi mamá, qué sé yo, y nos juntábamos, mi mamá siempre tenía que tener un Pisco Sour. Y de ahí, más adultos después, mis padres me enseñaron a hacerlo. Con los productos naturales, con los productos típicos. Y bueno, y de ahí la verdad que empecé a perfeccionarlo. Me acuerdo que una vez en la casa de un amigo me mostró y me enseñó cómo él lo hacía y me llamó mucho la atención los productos que ocupaba. Y de ahí empecé cómo hacer esta bebida tan rica a las reuniones de curso, con los amigos, con las familias. Y ahí empezaron a pedirme mucho eso. Creo que es importante tener esta faceta porque efectivamente es un trabajo distinto a lo que uno hace y que te da una alegría y unas ganas de hacer algo que a veces no es lo habitual que uno y la monotonía del trabajo que uno hace todos los días de lunes a viernes. Esto es como un escape, es como un relajo. Y la verdad que es como algo rico hacer algo que para mí los otros lo disfruten. Para mí eso es algo que para mí es algo muy importante. Y por eso he ido perfeccionando esta receta cada vez que la hago. La verdad que empecé a hacerlo con los productos tradicionales y mucha gente me empezó a decir, oye, pucha Juan Pablo, tú llévate el Pisco Sour a tal reunión, qué sé yo. Y la verdad que empezó a crecer, a crecer y a mucha gente me empezó a pedir. Hasta que un día un amigo muy cercano, Fernando, me dice, oye, ¿por qué no te lanzáis y por qué no te dedicáis a hacer el Pisco Sour como corresponde? Y la verdad que como que me movió el piso y me sacó mi lado confort y me lancé. Y ahí nos lanzamos todos con mi familia. Es una ayuda familiar, es un emprendimiento familiar. Yo tengo cuatro hijos de los cuales la más chica, la Sofía, hace toda la gráfica de los paquetes cuando entregamos. Mi señora Francisca es la que está a cargo de lo que es el despacho, la logística y la cobranza, algo muy importante en un negocio, no menor. Y bueno, y los dos mayores me ayudan también a veces a repartir y a entregar a distintos lados. Bueno, la materia prima es fundamental para este Pisco Sour y fue perfeccionándose de a poco. Y la verdad que partí primero con limones tradicionales, con los que uno conoce, pero de a poco fui investigando, encontré dar con este limón, que es un limón sutil, traído de piura y que es mucho más aromático y que le da un sabor bastante distinto al sour tradicional que nosotros probamos. A su vez me conseguí también y pude averiguar del endulzante, que es una stevia natural que traemos de Bolivia, también es importante y le da un toque más natural. Bueno, los Piscos son nacionales y bueno, y hay toda una receta que es un poco secreta, la verdad, pero que le da también un sabor especial al sour. Yo creo que lo mejor ha sido poder integrar a la familia entera, a que participemos todos y podamos colaborar y ayudar, eso es lo más importante. Lo otro es ver cómo a la gente le gusta este sour que hacemos y yo creo que si bien llevo muchos años haciéndolo, este emprendimiento partió de a poco. Entonces siempre me interesaba mucho saber la opinión de las personas y qué mejor opinión cuando te pedían sour que tenía que llevarlo. Entonces eso era algo muy gratificante y muy importante en este inicio de este emprendimiento. Yo creo que lo más difícil ha sido la búsqueda de los elementos, de los productos. No ha sido fácil. El emprender en Chile es muy complicado. Todo lo que significa las patentes, los permisos y esas cosas que no han sido para nada fácil. Y como todo emprendimiento hay que financiarlo y hay que tener un orden muy importante y por eso lo hemos hecho de a poco, muy lentamente. No nos hemos acelerado en hacer esto de la noche a la mañana, todo lo contrario. En este camino han sido muchas personas que nos han ayudado en sus ideas, nos han apoyado. Partiendo por Fernando, quien me dio la idea de este cambio de limones. Después fue también otro amigo que se llama Fernando Fernando, que fue el que nos empujó a desarrollarlo, armarlo y empezar a comercializarlo a través de las redes sociales. Pero sin embargo ha sido nuestra amiga Lorena, quien también nos ayudó mucho en las redes sociales a través de nuestra community manager, que es la que nos ayuda a hacer los diseños, a armar toda la gráfica y todo. Esteban también, que es el artífice de esta etiqueta, que ha sido una etiqueta bien bonita, que él la diseñamos en conjunto con Lorena, pero él a través de su imprenta nos ayudó. En fin, han aparecido mucha gente desinteresada que nos ha ayudado en este emprendimiento. Mira, todavía soy yo el que tengo la receta. Mis hijos ya más o menos cachan cómo se hace, pero trato mantenerla como algo propio y sí, ellos me ven, me ayudan y yo creo que en el inconsciente saben perfectamente cómo hay que hacerlo. Pero todavía hay cosas que manejo de manera propia, digamos. No los divulgo. Bueno, mi meta es ojalá crecer, que sea conocido. Hoy día este producto no es muy conocido. Un sour artesanal, es 100% artesanal. No tiene ningún químico de nada. Y la verdad que poder establecerme con los permisos, con toda la normativa, que es una cosa bien compleja, especialmente en lo que son los alcoholes. Y bueno, pero lo estamos tomando con calma. Yo creo que ese es el desafío de tener una pequeña empresa y que pueda ser distribuido, no en los supermercados, pero en lugares más pequeños, almacenes de barrio, etcétera, cosas así. Me ha conectado mucho con mi mamá y con mi papá, muchísimo. Y también yo creo que la mejor gratificación es cuando tú preparas algo con cariño, que después la gente lo disfruta y te pide más. Y la verdad es sentir esos likes o de repente esas felicitaciones por chat o por llamado telefónico o simplemente porque tengo que llevarlo, porque ellos no toman otro pisco de sabor. Yo creo que esa es la mejor gratificación que uno puede tener, o al menos la que tengo yo. Y la que tiene mi familia, por lo demás. Y los invitamos a disfrutar de nuestro sour en estas dos versiones, con azúcar natural y también con el sour con endulzante natural, con stevia, para aquellas personas que no quieren engordar. Así que los invitamos, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!